La comunidad china de Soconusco alista sus actividades y peregrinación hacia el Santuario de la Viguita de Guadalupe el próximo domingo 9 de diciembre, así lo dio a conocer Valentín V de la Cruz, secretario del Interior de la Comunidad China en México. La procesión de las familias dará inicio a las 5 de la tarde en el Parque Bicentenario con la imagen de la Virgen de Guadalupe hacia el Santuario y posteriormente presenciar la misa. Los organizadores contarán con el baile del dragón de la comunidad china de Huizla, además de un león que acompañará el recorrido. Los integrantes de esta agrupación anunciaron que al igual que sus ancestros, en su recorrido realizarán la quema de cohetes, bailes y vestidos como lo hacían sus antepasados en sus tradiciones. Arreglo de nuestra Virgen de Guadalupe para hacer la peregrinación a los cuales están toda la comunidad de Tapachula invitados, que dará inicio el recorrido a las 5 de la tarde en el Parque Bicentenario y nos trasladaremos a una misa a la Virgen de Guadalupe con nuestra Virgen. Bueno, estamos haciendo bastantes esfuerzos, ha sido poco el tiempo en lo que nos hemos organizado, pero vamos a tener el baile del dragón con el apoyo de la comunidad china de Huizla y vamos a tener un dragón que nos va a estar acompañando, un león perdón, que nos va a estar acompañando en el recorrido, en el cual haremos como ha sido ancestralmente la quema de los cohetes y los bailes y todos vestidos de una manera ad hoc a nuestras tradiciones chinas. Actualmente la comunidad china cuenta con presencia en Chiapas y en especial en la región del Soconusco. La principal aportación de la comunidad china hacia el Soconusco es la actividad comercial.